Bueno, estoy aquí en el trabajo y se me ayudó a cargar mi teléfono anoche Nomás para que no vean que estoy mintiendo Aquí estoy en mi salón de hora de comer Y pues así pasó esto Vamos a ver rapidito para que pueda yo ahorrar mi pila Un poquito más de minutos Voy a abrir el panel de control Y voy a buscar mi batería El icono de batería lo voy a presionar por 3, 2 o 3 segundos Y se abre el menú Aquí está el menú de batería Este es un teléfono OnePlus Nord N305G con Android 13 Entonces puede ser que algunos teléfonos cambien un poquito donde se encuentra Ya hay teléfonos que trae, otros que no Voy a ir donde dice Power Saving Mode Perdón que no cambie esto a español Power Saving Mode Lo toco y dice que me da 2 horas más con 34 minutos Entonces vamos a tocar ahí Y este Super Power Saving Mode Hasta abajo Y dice que toco ahí Toco prender o turn on Y este aquí están Solamente voy a poder mandar mensajes O recibir y llamar O recibir llamadas y recibir mensajes Es todo lo que puedo usar Toco el símbolo de Plus si quiero añadir otras aplicaciones Este Pero bueno No es necesario porque pues estoy trabajando Y este no No puedo hacer nada más que Ver la hora Si quiero regresar a mi salir de este modo Nomás toco la flechita acá arriba Este y salgo del modo Super Saver Power Saving Mode Bueno pues Espero que este paso les ayude Si tienen este teléfono Si no sabían Que tiene esta función Lo pueden hacer Actívenlo Suscríbanse Dale un like Avísenme en comentarios Si tienes que me preguntar Vale Vale Gracias 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 Gracias